En más información, sabe una cosa, en la carretera transpeninsular Tijuana-Ensenada, pues este fin de semana ha sido recurrente, no nada más a lo largo de estos días, que estén apedreando a los vehículos que pasan por ahí, así como usted lo escucha, alrededor de 22 vehículos, vehículos que vienen ya sea de Ensenada, que van de Ensenada a Tijuana o regresan de esa parte, ha sido recurrente que por el kilómetro 43 sean apedreados por una bola de vándalos, esta información la tiene José Tabayra. Este fin de semana, en el kilómetro 43 a la altura de los estudios Popotla, en la carretera escénica, 22 vehículos nacionales y de origen extranjero, fueron apedreados por vándalos en los parabrisas, los conductores sorprendidos por los proyectiles, acudieron inmediatamente a caminos y puentes federales, para interponer una denuncia por los daños ocasionados, sin obtener respuesta alguna. El día de anoche, ayer, ayer domingo, alrededor de las 7 de la tarde, aproximadamente en el tramo de Ensenada, Tijuana, a la altura pasando Puerto Nuevo, se están realizando unas obras ahí de mantenimiento en la vialidad, están ahorita en doble sentido, y lo que pasa es que hay gente que está apedreando los carros, como ustedes pueden ver los daños que tengo yo ahí ahorita, en el cofre, en el vidrio, y no fui nada más yo, fuimos un promedio, en el momento en que yo estuve ahí, fuimos aproximadamente unos 30 vehículos, eso consta en las actas que nosotros llegamos ahí a la caseta de cobro, y ahí quedó asentado en el libro de ellos, de los daños de los vehículos. Por su parte, la Delegación de Caminos y Puentes Federales en el Estado, dijo estar en coordinación con la Policía Federal de Caminos, para dar con los responsables. Se presume que son grupos de jóvenes que se divierten arrojando piedras a los vehículos en circulación, dijo Sergio Delgadillo, delegado de Capufe. Mire, nosotros somos operadores de la autopista, la cuestión de la seguridad, hay otras autoridades, a las cuales ellos tomaron nota de los incidentes, pero nosotros también se los hicimos notar, espero que con esa información que les dimos y que ellos tienen, pues pueda dar por término a eso y dar por las personas responsables. Lamentablemente una piedra alcanzó el vehículo que venía de regreso de Ensenada, en el que viajaba la familia Verdugo Barrera. El proyectil golpeó la cabeza de una bebé de dos años, que hasta el momento se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Ángeles. Los padres de la menor Karen Jimena, piden a la comunidad denunciar a estos asaltacaminos por el intento de homicidio. Con imágenes de Fidel Rivera, reportó para el Sistema Informativo de PSN.